La escuela surge cuando de pronto me veo dirigiendo una carrera de corte académico. Descubro que hay muy poco interés en la creación tal cual, en el proceso creativo, sino hay un interés más histórico, se ven textos que ya de alguna manera están depurados por el tiempo, por la crítica. Entonces hay una distancia muy grande entre un presente, por decirlo de alguna manera, una manera de construir las ficciones o los textos literarios, y los estudios que se llevan a cabo. Me empiezo a preguntar cómo se podría hacer algo que se enfoque en este lugar, en el espacio de la creación, en el espacio de los elementos que puedan hacer posible que alguien que necesite escribir, que necesite ser un escritor, pueda llevar adelante de la mejor manera posible su cometido. Entonces, bueno, este fue como una especie de lugar de ensayo, donde cada tiempo, era como constantemente, daba vueltas mi idea de cómo poder construir ese lugar. La dicotomía en ese momento, frente a mi programa de estudios académicos, que de alguna manera masifica y estandariza, y aquí había que quebrarlo y hacerlo a la inversa, porque justamente si alguien aprende algo de quien sea, de quien admire, digamos con el ejemplo de Kafka, yo aprendo Kafka, aplico Kafka, soy el peor escritor. En cambio, si yo aprendo teoría de trasplante del corazón y aplico la teoría de trasplante del corazón, soy el mejor médico del mundo, tal vez. Pero entonces, justamente allí estaba la gran dicotomía, la gran diferencia. En ese momento de la escuela dije, bueno, vamos a juntar a un grupo de personas con intereses en común, frente a un creador, para que de alguna manera enseñe cómo fue que fue creando esas cosas. Y lo que yo quería era que fuera muy dinámico y que tuvieran la mayor cantidad de experiencias posibles los alumnos. 30 personas que a lo largo de dos años iban a tener 54 maestros de todas las disciplinas del arte, basado en la idea de que el arte es una sola, y que hicieran un trabajo práctico.